donde se ha dado cuenta la Junta de Gobierno de la adjudicación del contrato del servicio del Programa Integral de Envejecimiento Activo a la empresa Hadford SL en la cantidad de 98.604 euros. En el punto número 6 declaramos inversión financieramente sostenible, obras de corrección de humedades en el aparcamiento de José Zorrilla. Sabéis que han estado trabajando los operarios municipales, es decir, el ayuntamiento ha estado llevando a cabo obras para corregir los problemas de humedades durante un tiempo y ahora hemos reforzado con la contratación de una empresa que empieza el lunes a trabajar para seguir avanzando. El presupuesto destinado a las obras que va a ejecutar esta empresa es de 48.369 euros. En el punto número 7, en la misma línea, se declara también la inversión financieramente sostenible, la de las obras de reparación de la instalación eléctrica del aparcamiento también de José Zorrilla, con un presupuesto de 12.290 euros. En el plazo formalmente establecido se plantean tres meses, pero es verdad que los técnicos municipales me dicen que han preferido ser muy prudentes en esto y puede ser que sean dos o dos y un poquito. La verdad es que no se ha parado de trabajar, lo han estado haciendo los operarios municipales por las tardes en todas las horas que le han podido dedicar para ir avanzando. Gracias. Y ahora ya con el refuerzo de la empresa, pues mejor.